Bueno chicos, Fortnite no sé qué hace, o sea, quita armas sin avisar, coge de repente así, quita la de combate, la de proximidad y la de barril, así por la cara, sin avisar, no dicen nada, que me tenga que enterar yo así de repente por Instagram que han quitado esas tres armas, o sea, teniendo una actualización el martes de contenido, ¿no podías haberlo quitado ahí en vez de quitarlo un jueves por la tarde? Es lo que mi cabeza no comprende, sinceramente, y también teniendo el martes otra actualización de las tochas, entonces, ¿qué hace Fortnite? Trunco, no avisa, quitar más así porque sí, eh, trunco, lo que mi cabeza es lo que está pensando, o sea, ¿por qué? ¿Por qué Fortnite? O sea, teniendo una actualización los martes, lo quitas entre medias sin avisar, así de repente, no entiendo. Así, así comiendo fue. Tienes, que no comprendo, o sea, la de barril me la pela, me la pela, porque quitan 20 en 20. La de combate, la de combate, quita 80 o 100, se le pega bien en todo el cuerpo, y el pavo no tiene reflejo, ¿entiendes? Y lo de proximidad, quitaba poco, 70, pero si se lo tiraban de seguido, pum, pum, pues entonces quitaba 140 y te rentaba, principalmente quitarle eso. Pero, pues que no comprendo, que quiten, eh, la, así de repente. Y, ha metido la SCAR silenciada. Ya sabéis que nos hacíamos unas partidazas, unas partidazas, con esa SCAR y al final, trunco, que flipas. O sea, flipabas, eh, igual que las SCAR, las famas, las famas, es que, nada más pasar, eh, veías un pavo correr, pum, ala, eliminado. Pues porque las ráfagas, tenía las balas más pequeñas, digo, y tenía una cadencia de disparo más rápido, entonces, era más fácil matar, eh, porque era, pum, pum, ¿entiendes? Era más fácil. Pues que lo entiendo. Que quiten, eh, la de combate, ya, todo el mundo la usaba, estaba rotísima, si la sabes usar, es que ahora, la táctica, y la otra, la pam, está bien, si, está para un toque, o sea, o de imprevisto, así, de repente. Le quites 200. Pero, para un PVP de, uno versus uno, de darle un escopetazo, eh, así de seguido, escopetazo, tienes que esperar, porque tiene una cadencia de esperar. Ya, ¿entiendes? Voy a explicarme, bueno, imaginaos, dispara así, y, tienes que esperar un rato, para volver a disparar, cha, no es de pum, pum, como la otra de combate, cha, está, era más, cha, ¿entiendes? Sí, sí, geramos, vale, la quitan en moda azul, porque en moda azul era inútil, tenerla, porque pillaba táctica o azul, de combate, o la pam, era azul. Pero, pero, quitan la legendaria, no tiene sentido, trombo, cha, quitan cosas útiles, y, deja la mierda, ¿quién quiere una pistola gris? Un revólver, ¿quién quiere un puto revólver? Es que, revólver, vale, si está quieto el pavo, claro, es que para un PVP, cha, ¿entiendes? Que, que todos al final vamos a acabar cogiendo, el mismo loot, barril, scar, escopeta, y su fusil, y, curaciones, un hueco de curaciones, ¿entiendes? Es lo que vamos a ir cogiendo, cha, otra cosa igual, han quitado, digo, la gente se lo está tomando, muy en serio, todas las partidas, cha, O sea, ayer jugué por la noche, tronco, y, que, te, eh, gente con torreones, todo eso, y lo único que puedes hacer, empezar a cubrirte, porque si te empiezas a adaptar, lo malo, es que, como hayas un caminito, yendo para el círculo, cubriéndote, y encima, tronco, es que, mmm, que parece que en Juan, ¿quién tiene la polla más gorda? Jejeje, que, sinceramente, me voy a decir, ¿quién tiene más fogatas? Venga, al final, aguantar todo, cha, ¿entiendes? Y así no es el juego, cha, lo bonito es un final, donde tú te la saques, y, ya, buah, le da con el puto barret 300 de la cabeza, ¿entiendes? O le da, ¿entiendes? O sea, partidas así, que de, un otaku de esos que te construyen, ya, vale, se lo merece, o sea, sabe construir, sabe editar, es un pro, es mejor que yo, pero tronco, que tengas que aguantar, el erquismis, o, la workup, ahí, tronco, con 5 personas, estar pendiente de, uno que esté abajo, luego darle un ajo petazo, que te deje a 30 de vida, y rápidamente, tengas que poner, una fogata, jode mucho, y el de arriba, sin hacer nada, o sea, eso, eso, jode mucho, y, teniendo una partida, de 5 kills, cha, repito, 5 kills, y el pavo, una, que no ha hecho ni el puto huevo, solo ha coger el puto robot, y ha matado a él, esa buena, el tronco, ¿entiendes? Así no se juega, el juego, prácticamente, tienes que enfrentarte, ya, está, y el que más kills, tiene, pues gana, o sea, no es el que, ¡Hala! Tenga la altura, tronco, no sé qué, o sea, jode mucho.